Avance del capítulo del día de mañana del Señor de los Cielos 9 Las cosas se descontrolan puesto que Aurelio Casillas advierte a Jaime Rosales Tienes que hacer todo lo que yo te diga y tienes que ser prácticamente una mártir Después de la muerte de Berenice en cámaras y si no pues te mato Asimismo el cabo cierra el trato con la mismísima Belén San Román Y si, saludos futura presidenta Mientras tanto en un capítulo bastante impactante del día de mañana Veremos a Aurelio Casillas advertirle a Zaid Y Zaid asimismo también le hace saber a Aurelio Es que yo me terminé enamorando de ti Aurelio y de la niña No sé, ustedes son como, son todo para mí Es que aquí el punto es que la niña no es tu hija, es de Mecha Y si, Zaid se aprovecha y seduce a Aurelio Casillas Y hasta obviamente sin pensarlo dos veces le entra al juego Pero al final de cuentas le advierte Prepárense porque se tienen que ir Y si, Aurelio Casillas prácticamente sentencia la salida de Zaid Rivero A ver qué es lo que pasa, no a ver si no se termina vengando o algo así Pero si, las cosas se ponen complicadas Aurelio Casillas hace lo que Mecha le diga Así que, atentos porque la cosa se va a poner bastante interesante ¿Cuál será el destino de Zaid Rivero después de todo eso? Hay que estar pendientes al capítulo del día de mañana